Bueno, afortunadamente el doctor José Luis Contreras tuvo que retirarse antes de la hora programada. Entonces vamos a pasar a dar la palabra a nuestros invitados. ¿En qué señor alfabeto? ¿Quién tiene tu estatura? Yo quisiera que... Alejandro, por favor. Alejandro, por favor. Buenos días. Fue un tema un poco complicado en el aspecto de toda la información que se ha generado a través. Hay muchísima información disponible, muchísima. Y eso es algo que me llama la atención. ¿Por qué la gente no lo ha buscado? ¿Por qué no se ha interesado tanto en el tema? ¿Será que es un poco alejado a nuestra realidad? ¿Lo vemos muy lejos? Sin embargo, cada uno de nosotros puede estar utilizando ahorita su celular y estar feliz. Pero eso fue gracias a las cosas que han ocurrido a partir de todo esto. Entonces, a través de esto, generé una serie de ideas donde manejamos. O sea, ¿por qué los humanos siempre queremos ser exploradores? ¿Por qué? ¿Se han pensado? ¿Por qué siempre queremos estar explorando cosas? Y solamente me quedo con una cosa, es expandir nuestro mundo. Es lo que queremos hacer, expandir. Entonces, ¿cuál es el límite de este mundo? ¿Dónde termina, en este caso, nuestro mundo como tal? Ahora, ¿la mesa redonda de la exploración espacial es ir a otros mundos? Bueno, en este caso, cuando decimos donde acaba la atmósfera, en ese instante es donde nosotros terminaríamos nuestro mundo o en generar estas naves espaciales es expandir nuestro mundo. Y es lo que estamos realmente haciendo. Entonces, hay que seguir, ¿dónde termina la vida? Porque si queremos verlo así, entonces, donde termina la vida, se acabaría nuestro mundo. Pero hay que buscar más. Entonces, pero hay que considerar que cuando estamos viendo el espacio, pues tiene muchos peligros para los seres humanos. Definitivamente. O sea, no es sencillo, no es un ambiente inhóspito, carente de aire, no hay alimentos, no hay agua. Entonces, en este caso, ¿cómo lo conocemos realmente? Entonces, es un ambiente o muy caliente o frío. Entonces, para la vida humana hay radiaciones, y aparte tenemos un montón de elementos que pueden estar, son pequeños misiles en miniatura que pueden atacarnos, ¿verdad? Es un ambiente inhóspito. Entonces, uno diría, ¿para qué me voy? Entonces, si aplicamos la cuestión como mundo, entonces, tenemos que seplanetar. Tendríamos que ir a buscar otro mundo donde otros seres vivos están o donde nosotros podemos estar. ¿Sí? Otros mundos puedes pensar, otros seres. O más bien, mundo es prácticamente decir sociedad humana, los humanos. La población humana tiene que estar, entonces sería otro mundo. Entonces, si vamos a otro mundo, la pregunta es, ¿nos llevaríamos una muestra de nuestro? Ya lo hicimos a la luna, nos llevamos una pequeña muestra de nuestra ingeniería, de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, de nuestras universidades, de nuestras empresas, de nuestro gobierno, nuestros defectos y nuestras virtudes, las llevamos a la luna. ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? ¿Se va a leer a otro mundo? ¿Debemos de ir a otros mundos? Entonces, ¿tenemos el desarrollo tecnológico para ir a otros mundos? Sí, para eso vamos. Entonces, vamos a llevar todo esto. Entonces, generar esta ingeniería es importantísima. Entonces, la estación espacial en ese instante es un nuevo mundo. Si lo vemos de esa forma. Entonces, como decía nuestro compañero, en el caso del término astronauta, ¿qué es? Pues aplicar dos palabras griegas, astro es estrella y el auto es marinero. Entonces, por lo tanto, los astronautas son los que navegan entre las estrellas. Pues esta imagen es muy romántica, pero realmente nos invita al encanto de los viejos espaciales. Pero se necesita una enorme cantidad de potencia, empuje para arrojar algo fuera de la superficie de la Tierra. Es un costo enorme. Entrar al espacio no es fácil. Y sobre todo, volver a la Tierra es peor. Hacerlo con seguridad es muy difícil. Entonces, hay que conquistar la fuerza de adicción. ¿Cómo se va a entrar a la atmósfera? Ahorita ya lo sabemos. Entonces, tenemos que aliviar con capas y capas de moléculas de aire denso. Y eso genera más que nada que todo se incendie. Entonces, es arriesgar nuestra propia vida. Y aún así queremos explorar otros mundos. Bueno, pues sí, solamente existió la combinación, ¿no? En este caso de las habilidades de la tecnología en los 50's, donde empezaron los viajes espaciales. Yo no sé si aquí incluya... ¿Cuándo fue lo del evento del alien? ¿En Roswell? ¿Cuándo fue? ¿En Roswell? Ajá. ¿En los 40's? En los 40's, no sé. Estamos abiertos a todo. Seamos abiertos a todos. Si queremos explorar mundos, tenemos que considerar que puede haber vida en nuestro planeta. Y curiosamente, a partir del evento Roswell, fue cuando empezó esta lucha y empezó ese incremento. Yo no sé. Ingeniería espacial, alienígena. ¿Quién sabe? Vale la pena. Estamos en un ambiente interesante. ¿No? Pero yo creo más bien en el ser humano. Entonces, el ser humano sí logró ese espíritu de llevar a otro ser. No. Sino más bien a nosotros mismos, a la luna. En el 69, fue una carrera donde hubo que tener competencia. Si no había competencia, no existía ese ímpetu de salir adelante. Entonces, la competencia yo sí creo que fue el humano que llegó hasta allá. ¿Sí? Pero eso nos abre la oportunidad de no solamente llegar a la luna, sino de ver planetas, asteroides, cometas, el sol. Entonces, hay mucho más que hacer. ¿Sí? Hay que soñar ahora con viajes largos. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a seguir pensando en este mar desconocido. ¿Hacia dónde podemos llegar? ¿Qué tanto vamos a poder explorar? Si lo que realizamos vamos a descubrir nuevas cosas. ¿Y qué tanto vamos a poder descubrir? ¿Sí? ¿Qué queremos llevar a esos otros mundos coincido con esa pregunta? ¿Qué queremos llevar? ¿A nosotros? ¿Nosotros somos lo mejor? ¿Por qué? ¿O realmente somos lo peor? Pues, ahorita, bajo nuestro planeta, no creo que seamos lo mejor. No vemos beneficios en este caso. Entonces, si queremos tomar caminos hacia otros mundos, debemos asegurarnos que el camino que nosotros vamos a buscar sea empezar nosotros con el agua. ¿Sí? Si queremos ir a otros planetas, tenemos que buscar ese camino del agua. ¿Dónde hay abundante agua? Es lo más importante. Si no lo llevamos desde aquí, ¿qué vamos a hacer allá afuera? Entonces, ¿qué tanto queremos hacer? Y si tenemos que hacerlo, tenemos que considerar la parte, no solamente del agua y los recursos, sino empezar a estudiar el planeta en sí. ¿Por qué salimos? Para estudiar la geología espacial de nuestro propio planeta. Y eso es lo que realmente nos ayuda a entender hacia dónde queremos ir. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Hay que entender la geología espacial. Porque si conocemos la corteza terrestre, conocemos los océanos, conocemos la atmósfera, y especialmente la atmósfera. ¿Sí? Y entonces, dadas esas condiciones, nos pueden dar, bajo nuestra propia historia, encontrar lugares donde podamos vivir. Pues, ya lo había dicho Locke, en la hipótesis de Gaia, ¿qué es lo que maneja la hipótesis de Gaia? No sé si hayan escuchado esta palabra. Que Gaia sostiene que la vida conectiva en la Tierra es capaz de realizar homeóstasis. Entiéndase por esto como la capacidad fisiológica de mantenerse en algún ambiente inestable, el ser vivo. Entonces, por lo cual, los seres humanos van a compensar su ambiente en tono extraño. Pero bajo la Gaia es la autorregulación del medio ambiente a un fenómeno natural. Entonces, hay que considerar este punto si queremos viajar a otros mundos. Si nosotros vamos a interceder con otro mundo, entonces, seguramente va a haber un evento que va a regularlo y nos va a considerar como agente extraño y nos va a eliminar. Es muy común eso. Entonces, ¿todos estos conocimientos son útiles para qué? Porque si queremos construir, en este caso, para ver los viajes a Marte, pues esta conocimiento puede ser muy relevante. ¿Por qué? Porque todo esto se ha generado de un ambiente donde toda esta ingeniería se utilizó para la industria militar. ¿Sí? ¿Y qué generó esto? Esta industria militar apoyó la creación de submarinos nucleares. Pues yo creo que sea algo muy bueno. Si vamos a ir a otros mundos con submarinos nucleares, pues no creo que sea una buena estrategia, ¿no? Para una máquina de garros, se me hace raro. Pero, ¿sí generamos estos submarinos con sistemas ecológicos para vehículos submarinos? ¿Qué queremos hacer de esto? ¿Qué queremos llevar? Entonces, gracias a eso tenemos cómo podemos irnos a otros sitios. Entonces, sobre todo, todo esto nos sirve para conocer la mejor manera de reciclar nuestros desperdicios. Si llevamos esa ingeniería, vamos a poder aprovechar muchas cosas que tenemos. Aprovechar energía solar, reciclar, en este caso, la basura, ahorrar energía. Ese tipo de sistemas son los importantes. Porque lo que cualquier estrategia para colonizar el espacio, por lo visto será, esta ecología va a servir como herramienta para solucionar los problemas ambientales de la Tierra. Para eso nos sirve soñar con ir a otros mundos. Entonces, tenemos que combinar los componentes naturales con los atajos mecánicos que nos da la ingeniería. ¿Cuál van a ser estos ejemplos? En el diseño de una cabina que pueda utilizarse energía solar, nos puede ayudar bastante. La reciclación de las aguas residuales, el aire, producción de alimentos para la tripulación a partir de microalgas, ¿por qué no comer ellos que coman otro tipo de organismos? Entonces, pues prácticamente podríamos utilizar microorganismos para proteger, que no se contaminen con su propia orina a los humanos. Todo se ha generado. Todo el objetivo es cerrar sistemas. Es una forma de llevar, si cerramos los sistemas y generamos toda esta tecnología, y lo más importante es llevarla a las aulas. Si generamos esto, podemos llevarlo a nuestras aulas, a que las personas que realmente tienen interés en estas cosas, ya no volver a ser usuarios. Somos usuarios actualmente de la tecnología, y más que usuarios, somos esclavos. ¿Cuántas veces no tenemos a alguien enfrente y seguimos usando nuestros celulares? Entonces, ¿para qué queremos ir al espacio si ni siquiera nos podemos comunicar con nosotros con tanta tecnología? Entonces, ¿para qué salir? ¿Queremos llevar nuestro ADN? ¿Realmente nuestro ADN? Nuestro ADN es un egoísta completo. ¿Queremos llevar nuestras miserias afuera? Mejor nos dejamos aquí. Entonces, queremos llevar, hay otras especies que a lo mejor sí podemos llevar. ¿Hay que rescatarlas de qué? ¿De un ambiente catastrófico? ¿Un meteorito va a llegar y nos va a destruir? Posiblemente sí, un aumento nuclear. Pues después de lo que pasó de ir a esta lucha, de ir a esta incompetencia, por ir al espacio, ¿qué se generó? La guerra fría. ¿Fue llevar al espacio a la gente? No, a ver quién ganaba a quién, que tenía un misil nuclear y le apuntaba a los otros. Yo no te puedo apuntar y ya, ¿no? Entonces, queremos llevar nuestras crías al espacio. Pues yo creo que los rusos ya se llevaban a la mujer, los americanos también, pero nunca he visto que hay estudios sobre la concepción, la fecundación en el espacio. ¿Los espermas van a salir por alto por ahí? ¿Un hombro? No sé. ¿Se puede embarazar uno en el espacio? Eso abre otras líneas, y el parto, y el alumbramiento, y un bebé, ¿un bebé puede regresar a la Tierra? Se llevan a los astronautas muy fuertes y los cosmonautas, pero un bebé frágil ¿no sería muy muy catastrófico traer y que se muriera en el camino? No lo sé. Entonces, y si no, pues un humano tendría que tardar otros 20 años de regresar a la Tierra. Algo triste. Entonces, el ser humano entra en el espacio no como pasajero, sino como una parte esencial de la instrumentación necesaria para una misión particular. Hay que verlo así. Entonces, ya no se complementa, ya no es el pasajero, como lo vemos con el Star Trek, no, no, no vamos a ver Spock aquí, no, es un instrumento más. No vamos a ver pasajeros, no es un instrumento más. Y así lo van a dejar. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues me gusta verte a Spock, el futuro ya está justo. Lo veo en su teléfono, en su, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama? ¿Reloj? Porque prácticamente los seres humanos tenemos que ajustar nuestra vida a un sinfín, todo dirigido por un ordenador. ¿Sí? Entonces, estamos generando seres cibernéticos donde el control va a estar dirigido por alguien más, por el ingeniero que te programó tu celular. Tú decides qué vas a programar tu celular, no, el ingeniero decide por ti. Tú te ajustas a lo que el otro dice por ti. Entonces, te vuelves cada vez más no como el pasajero sino como esa parte del sistema dentro de esto. Por eso me encantó lo que les ocurrió en el Apolo 13, donde yo veía a la gente haciendo cálculos a mano con una pluma y un lápiz. Regresa a eso. ¿Cuántos de ustedes tienen que sacar su calculadora con un celular para hacer un cálculo? Por favor, deja de ser esclavo de la tecnología. ¿Quieres ir al espacio? ¿Quieres ir a otros mundos? ¿Te vas a volver ¿qué? ¿Parte del sistema o pasajero realmente? Me gusta lo de Virgin. Eso sí es un pasajero. Pero, si no, te vuelves un cyborg. Eso vas a hacer. Entonces, hay que pensar en una colonización ecológica. Entonces, el espacio es una técnica económicamente viable. Sí. Es estable y los ecosistemas cerrados son productivos y puede haber, podemos llevar, pero lo más importante es, si funciona en la Tierra, que fue lo que también pasó en el Apolo 13, va a funcionar en Marte, Venus o donde tú quieras ir. Si no desarrolla las cosas bien aquí, no te las puedes llevar allá porque no va a funcionar. Entonces, es una piedra angular de esto. Tal es el caso del proyecto de Bióspera 2 en Arizona que se enfocaban en Bióspera 2 pues con financiamiento privado era hacer un beneficio para preparar una colonización ecológica del espacio y conseguir un refugio donde podrían meter todos los humanos para poder vivir dentro de la Bióspera de la Tierra. O sea, todos los sistemas cerrados y ¿qué ocurrió? ¿Falló? ¿Bióspera 2 falló? Entonces, no estamos capacitados para vivir en el espacio por nuestros propios medios por el momento bajo la Bióspera 2 actualmente ya se ha mejorado esto. Entonces, la justificación científica de la Bióspera se nos puede probar que la colonización ecológica del espacio era viable. Entonces, los sistemas ecológicos cerrados pueden liberarnos de las limitaciones maltusianas haciendo en el sistema solar nuestro hogar extendido. Hay que pensar esto. entonces, no solamente tenemos que ver el espacio como una fuente alterna de recursos. No lo podemos ver como el agua, la comida, ¿qué cosa ves? Porque si lo vemos así nosotros somos los parásitos estelares. entonces, aunque la vida podrá seguir su curso en el espacio vamos a seguir evolucionando y bajo qué forma. Entonces, si queremos explorar y hay que buscar los planetas una guía que nos está indicando primero es detectar y caracterizar si hay vida en esos planetas y las primeras pistas que tenemos que encontrar para buscar otros mundos o explorarnos hay vapor de agua, hay oxígeno en la abundancia, hay nitrógeno, hay gases de efecto invernadero, entonces esto ya nos daría un lugar para buscar otro mundo. El hábitat, la geología es la adecuada, es habitable y si es habitable necesitamos hacer estudios in situ. ¿Quién se anima? No lo sé. Entonces, sí creo en los escenarios robots que ahorita están pasando y si es posible mandar un aliado a robots. Los aliados a robots sí pueden funcionar. Entonces, y no solamente con esta parte y ya casi para terminar, estamos con la cuestión de los recursos económicos. ¿Quién va a pagar esto? Yo pienso y siento que lo podemos lograr llevando el próximo mundial a la luna. El próximo mundial de fútbol seguramente hay más recursos ahí que en lo que las agencias espaciales estén dando actualmente a sus países. El turismo espacial es muy bueno, definitivamente se tiene que hacer y se tiene que hacer un trabajo internacional y no por las agencias sino a través de internet, redes, donde un usuario cualquiera de nosotros puede estar con comunicación y dando ideas para generar una nueva espacio, que es las estaciones espacial y no solamente eso, sino que estamos con un problema muy grande, el derecho. Reconocemos que hay un derecho espacial que está muy cercano a lo que es el derecho aeronáutico y que gracias a este derecho espacial hizo que Estados Unidos no se apropiara de la luna se firmó antes de que fueran a la luna si no Estados Unidos ya tendría sobre todo la luna y eso hubiera que haber generado la tercera guerra engueva. Entonces, eso es un asunto interesante y además hay que considerar ahora la ley de responsabilidad ambiental. Si México está intentando mandar algo, pues tiene que tener cuidado con la ley de responsabilidad ambiental porque no creo que en Yucatán o en Tulum queramos ver toda esa cantidad de combustible quemándose para ir a algún lugar. Y con eso acabo mis ideas frente a esta parte donde sí pienso que buscar la exploración espacial a otros mundos prácticamente es conocernos a nosotros mismos. Es lo que queremos hacer. Gracias. Gracias.